estoy ahora en la plaza de armas de alis miren es de la iglesia dicen que es colonial la plaza de armas y es medio entre moderna un poquito no me gusta mucho el diseño hacia acá ellos hay varias instituciones hay un museo en la casa de artesano supongo que esto debe ser obra de la municipalidad tenemos las construcciones que están alrededor pero lo único de malo que hay una que se entona todito que es esta pero en términos generales muy interesante su su placita de armas hay una placa acá y acá parece que los alcaldes han optado por hacer mucho al lago a la trucha hay algo más como es ha sido navidad este es el nacimiento en la plaza de armas es el nacimiento en la plaza de armas y